6 a 1, recogemos los 3000 de euro y conseguimos pasarnos el desafío de caza de dragones Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien, aquí Gamer Dao y bienvenidos al canal El vídeo de hoy es un vídeo de claro ya chicos, porque hoy ha salido dentro del juego el desafío de caza de dragones Y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es traer 3 mazitos, pues para que vosotros podáis probar estos mazos Y conseguir pasaroslo fácilmente, ya sabéis que suelo traer 3, pues para que si no os gusta uno podáis tener otras dos opciones Para probar y pasaros el desafío que es el objetivo de este vídeo Y nada chicos, agradeceros a todos el apoyo que está siendo increíble en el vídeo Y oye, si estás viendo esto y no estás suscrito y quieres apoyarme y formar parte de la familia y que sigamos creciendo Y podamos tener más contenido, pues oye, os lo dejaré por aquí, que me sale que el 70% de la gente que me ve no está suscrito Así que oye, muchísimas gracias a todos los que veis esto y os suscribís Y nada chicos, no me entretengo más y vamos con los agradecimientos Pues chicos, ya estamos en el juego y este es el primero de los mazos Entonces es un mazo de peca, si el peca ya sabéis que destroza al huevo que sale Dentro también tenemos el globo, pues oye, por si hiciese falta cuando no tengamos el peca tirar el globo A este huevo que también hace mucho daño El mago y la lanzafuegos, por si nos tiran tropas aéreas o los esqueletos que suele ser muy común en estos mazos La torre infernal también para destruir tanto el huevo como algún tanque que nos pueda tirar El marquero mágico que molesta mucho Y como no, el zap y el rayo por si el rival también tuviera esta torre infernal o algo que nos pueda molestar Y chicos, lo he repetido porque, o sea, he repetido la intro pues porque no se me ha grabado la primera partida Como veis ya hemos ganado la primera partida del desafío Así que bueno chicos, vamos a ver una partida menos con este mazo Pero chicos, vamos a por la primera partida de este vídeo Pues ya nos ha encontrado rival y esta vez pues tenemos al peca ya directamente Tiramos aquí el peca Y este huevo pues que va a ser obviamente nuestro Ahí está, sale un dragón eléctrico que va a la misma línea que el peca Bien, vale, tiene mega caballero Recordamos que el peca es counter del mega caballero ¡Ay! Se me muere justo, eh ¡Qué mala suerte! Se ha muerto justo el dragón eléctrico que podría haber hecho Que podría haber reseteado a su... A su dragón infernal Pero bueno, no pasa nada, simplemente tiramos la lanzafuegos por aquí Que nunca va a entrar en rango de ese dragón infernal Y vamos a acabar con ella Y aquí que ya aparece el siguiente fuego El siguiente dragón, perdón Pues vamos a tirar la torre infernal ¿Por qué? Porque está claro que contra el mini peca pues va a ser suyo Pero mirad como desaparece Incluso defiende al mini peca esta torre infernal Así que nos ha salido perfecta Sigue por aquí viva La fire tracker se ha vuelto loca El talanzafuegos que ha disparado a donde no debía Y como veis chicos es un mazo que domina mucho ¿Por qué? Porque es que la torre infernal ya está preparada Para el siguiente que salga ¿Vale? Vale, pues bueno, pues no pasa nada Vemos que aparece por ahí Su gigante eléctrico El cual pues va a ser interesante Nosotros va a aparecer nuestro peca Pues ¿para qué? Para acabar con el huevo Y ya cuando salga este gigante eléctrico Acabar también con él Ojo Ojo sorprendente Ha decidido que el huevo quiere que sea suyo Y decide tirar Ese Ese tornado Para conseguirle el huevo Pues bueno, pues oye El objetivo al final es tirar la torre Y esto nos va a ayudar a nosotros La firecracker que no activa la torre del rey Menos mal Porque habría sido bastante problemático Y este que va a morir antes de golpear Golpea Vale, pues ahí viene nuestro globo Yo creo que no tiene como defender el globo Así que esto va a ser torre para nosotros Gasta el zap Que no le va a salvar la vida Y vamos a tirar aquí nuestro Arquero Y con el zap Porque si no Ese mini peca que habría destrozado Ha dado ya un golpe Y podría haber dado muchos más Pues aquí va nuestro peca Para darle la vuelta A este globo A este Lo diría este huevo Y que directamente salga nuestra tropa Y esto obviamente Que voy a tirar un rayo Pues ¿para qué? Para que nuestro dragón infernal Siga con vida Meterle más presión a nuestro rival Tiramos el globo con el peca Y vamos a ver Qué es lo que pasa ya Porque esto ya está pegando a torre Y viene nuestro globo Dispuesto a acabar con la torre del rival Tiramos el zap Para los murciélaguillos El mago que acaba con El peca que acaba con nuestro Pequeño mago Pero nada Esto simplemente por aquí Y va a ser partida para nosotros Como veis este mazo Va muy 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 bien Acabamos 2-0 Una pena que de verdad No sé por qué Se ha grabado sin sonido Y he tenido que volver a conectar La capturadora ¿Vale? Lo siento Así que de este mazo Solo vamos a ver Una partidita Pero chicos Ya que vamos 2-0 Vamos a por la siguiente partida De este vídeo Pues chicos Ya estamos aquí con el segundo De los mazitos ¿Vale? Es un mazo de chispitas Duende gigante Cazador Que ayuda para defender Una auténtica burrada Lo del cazador y el chispitas Van muy bien Tanto para el huevo Como contra las cartas Que nos pueda tirar El príncipe oscuro Y el megasbirro Para defender El rayo Por si hubiese querido Resetear alguna torre infernal Que hemos visto Que en este desafío Aparecen Y pues la bola de nieve Como hechizo Y el barril de valor Así que vamos a por esta Segunda partida del vídeo Con este segundo mazo Pues chicos Ya estamos por aquí Sería increíble Empezar con el chispitas Pero no es posible Así que simplemente Pues con el megasbirro Vamos a ver si conseguimos Llegar a ese Vale Tiramos la bola de nieve Que va a ser perfecta Y el dragón Que va a venir Para nosotros Y a ver si conseguimos Vale O sea que es un mazo De spampos Vale Este mazo creo que Sé cuál es Que es de mega caballero Es un mazo De mega caballero Me da a mí la sensación Así que veremos Me dará toda la pinta De que es de mega caballero Vale Y esto que va a morir ahí Perfecto Pues simplemente Vamos a aguantar Vamos a tirar Nuestro cazador Aquí detrás ¿Por qué? Porque hemos gastado Nuestra Nuestro Barril Y no lo teníamos disponible Pero bueno Esto que va a ser Simplemente Bueno para nosotros Porque van a acabar Con eso Ahí está Acabamos con él Y el chispitas Que yo creo que va a destrozar Ahí aparece su princesa Y ese dragón Que va a salir Para nosotros Y vamos a ver Cómo lo defiende ahora Vale Sería brutal Haber podido Tirar Por delante El duende gigante Vale Chispitas que va a acabar Con los Esqueletos Perfecto Y ahí está Chicos Ahí viene La clave De este mazo Mirar Que la torre infernal No hace nada ¿Por qué? Porque el chispitas La deletea Esto que es torre Para nosotros Ahí está Chicos Vamos a tirar El príncipe oscuro Para empezar A disparar A la torre Cuando salga El chispitas Que vuelve a pegar En la torre del rey Muy bien Ahí está Vamos a tirar El cazador Porque no se ha No se ha distraído Nuestro Nuestro príncipe oscuro Yo pensaba Que iba a ir A por el esto Pero no parece Y nada Este dragón Que va a ser nuestro Y encima sale Baby dragón Para ayudarnos a defender Estos esqueletillos Nada Esta partida Que está Controladísima Y no se si iremos Directamente a por la torre del rey Porque oye chicos Puede ser Que podamos ir Directamente a por la torre del rey Empezamos ya desde atrás Con el mega esbirro Y tiramos ya El chispitas por aquí Porque creo que va a salir En cero coma Y ya nuestro chispitas Que va a poder Defender Y si sale Vale pues mira Defendemos solo con un barril A todo lo que nos tira Un error por parte del rival La verdad Me parece que ha sido Un poco error Vamos a tirar El príncipe oscuro Para defender A nuestro chispitas Y ya tiramos El duende gigante Por aquí Vamos directamente A por las tres coronas Este mazo literal chicos Que es un auténtico abuso Es un auténtico abuso Así que vamos a ver Que nos tiran El rival La bola de nieve por aquí Para defender a nuestro chispitas Aunque no ha hecho falta Y simplemente Pues tiramos el rayo Y esto que va a ser Torre para nosotros Y partida Ganamos las tres coronas Es un abuso chicos O sea Literalmente este mazo Es un abuso El chispitas Que molesta Una barbaridad Así que chicos Vamos a por la tercera partida De este vídeo Pues chicos Ya estamos por aquí Contra dead and scam Empezamos con el cazador Torre infernal Vale pues vamos a usar El rayo Cuando Vale pues no No voy a usar el rayo Porque obviamente Ha tirado también Los esqueletos Y eso sí que no me merecía La pena Tirar ningún rayo Simplemente defendemos Con el mega esbirro Y vale pues Torre infernal Hay que tener el rayo Preparado Para la siguiente Y ya está Simplemente vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a tirar Yo creo que Nuestro Nuestro nada Nuestro rayo Por aquí Para defender A ese globo Porque si no Habría sido Prácticamente la torre Mira gasta el hielo Así que nuestro chispitas Que va a aparecer Por aquí Porque creo que En cero coma Va a salir Ahí está Ya ha salido Vale Esto vamos a esperar A que cargue un poco El rayo Para tirarle para atrás Y lo reseteamos Y que así salga A nuestro favor Vale Yo creo que va a matar El nuestro antes Porque Tenía menos vida El del rival Ahí está Ahí la bruja Que counter le hace La bruja A nuestro chispitas Chicos Pero esto que lo hacemos Por aquí Bastante bueno Vale Eso ya Así que No podemos hacer nada Vale Pues eso simplemente Que lo defendemos Con el príncipe oscuro Y ya está chicos Pues no pasa nada Hemos visto que Que tiene bastantes Buenas cartas Para defender A nuestro Chispitas Pero bueno No pasa nada Esto que puede ser Seguramente sea nuestro Por lo que este dragón Que va a salir a nuestro Favor Y vamos a plantar delante El duende gigante Y vamos a ver Con que nos defiende La torre infernal Vale pues Perfecto Porque esa torre infernal Que va a desaparecer Y va a ir vivo Con todo La vida Este Gigante Duende Duende gigante Y esto que va a ser Torre para nosotros Literal Ya está la torre Para nosotros No sé si querrá Defenderlo o no Pero voy a poner ya El chispitas desde atrás Y si decidiese Defenderlo Pues oye nuestro chispitas Que va a hacer daño Ahí está Y este mega caballero Que yo creo que el chispitas Va a poder acabar con él Ahí está Y ya aparece por aquí El segundo O el tercero De los huevos Va a pegar a torre Nuestro chispitas Ahí está Perfecto Pega a torre Y esto que vamos a defenderlo Vale Con nuestro barril Vamos a tirarle El cazador A este A este Dragón eléctrico Perdón Infernal Y ya sale Otro dragón infernal Vamos a poner El duende gigante Delante Aunque bueno Pues mira Nos ha salido hasta bien Ponemos también El chispitas Y esto que va a ser Si o si Las tres coronas Para nosotros Es que es un mazo Que abusa muchísimo O sea yo creo que aún así Aún tirando el chispitas O sea tirando el mega caballero Va a ser Tres coronas Para nosotros Tiramos el rayo Y acabamos ganando Esta partidaza Chicos Probar estos mazos Y vamos a por La última partida O sea La última mazo De este vídeo Pues chicos Ya estamos por aquí Con este último De los mazos La verdad es que este mazo También abusa Un montonazo De verdad Tenéis que probarlo Es el típico mazo De gole de Lixier Le hemos puesto Bárbaros de elite Porque ayudan a Tirar el huevo Una barbaridad Tenemos el dragón eléctrico Que es un Una carta Que Cauntea muchísimo Ya habéis visto Que Que puede molestar Muchísimo Nosotros por ejemplo Al mazo de chispitas Nos habría destrozado Aquí tenemos el dragón infernal El espíritu sanador Para curar a todo esto La furia La curandera Y las flechas Chicos Así que vamos Con este mazo A por la última partida De este vídeo Pues chicos Ya estamos por aquí Contra un AI VR Efectivamente Empezamos con los Bárbaros de elite Así que vamos a darle caña A este huevo Que va a ser nuestro Y a ver que dragón sale Y va a ir uno por cada lado Vale Pues vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar las flechas también Pues para acabar Con esa mosquetera Y que al vermos el bárbaro Pega un golpe Vale Lo defiende Vale Interesante Pues vamos a tirar el dragón eléctrico Vale Porque no tenemos forma De acabar con todos los bárbaros Y esto pues oye Va a ser algo de daño En la torre Pero va a ayudar a defender Bastante bien Mirad como ha pegado Solo uno Solo ha pegado uno Lo cual es maravilloso Y aquí que viene Nuestro dragón infernal Pues para conseguir también Este segundo de los huevos Y vamos a poner Directamente el golem de elixir Por aquí delante Tira su montapuercos Vamos a tirar por aquí La furia ¿Por qué? Pues porque Aunque nos esté ralentizando Esto que va a ser Torre casi casi Oye Sigue defendiendo bastante bien Nuestro rival Bastante daño Que hemos hecho en la torre Y hay que estar preparados Porque el rival Nos ha hecho Va a conseguir ahora Cuatro de elixir Que le van a ver muy bien Para poder defender Esta zona central Mega caballero Vale Pues esto lo voy a defender así La curandera por un lado Y los bárbaros Y elite por el otro ¿Para qué? Para que acaben con la Con la Con la Con la mosquetera Bueno Seguimos aquí curando Incluso a la curandera Mirad como sigue sobreviviendo Oye Ha sido espectacular esto Los bárbaros y elite Que acaban con sumado eléctrico La curandera Que trabajo ha hecho aquí Y esto que voy a tirar aquí También la furia No sé si tirara Los esqueletos Vale Tira los esqueletos tarde Porque Ya ha pegado a torre Nuestro Bárbaros de elite Y simplemente está A flechas Así que chicos Bastante bien que nos ha salido esto Y yo creo que Mira lo defiende No quiere que se le caiga la torre Bueno pues me parece bien Me parece bien chicos Es lo que hay Ha decidido defenderlo Pues vamos aquí a preparar ya El siguiente De los huevos Vamos a poner los bárbaros de elite Delante Y ya simplemente Que van a pegar al huevo Creo yo Ahí está Uno de ellos Vale pues mira Vamos a curarles Aparte de lo que le cura La curandera Vamos a curarle nosotros También Y el dragón infernal Por aquí Y yo creo que Este huevo Que va a ser nuestro Ha gastado el zap Pero yo creo que No es suficiente Para llevárselo O sí Pues oye chicos No lo sabremos Hasta que Ahora ya sí que sí Vale es un bebé dragón Vamos a poner El golem de elixir Por delante Tanqueando a todo La furia Y esto chicos Que va a ser partida Para nosotros Ahora ya sí que sí Pues vamos a tirar la torre Directamente con las flechas Por si acaso Porque el rival Oye que estaba decidiendo Defender Además no poder Y nada chicos Simplemente vamos a tirar Los bárbaros Y el té por aquí Por si tirase Su montapuercos El golem Para distraer A todo lo que puedan tirar Y chicos Ganamos esta partida Y nos pasamos El desafío Vale chicos Creo que hemos quedado 6-1 Porque hemos perdido Una partida Entre medias Vale pero bueno Os lo vamos a enseñar Aquí está Acabamos ganando el desafío 6-1 Recogemos Los 3.000 de euro Y conseguimos Pasarnos El desafío De caza de dragones Pues nada chicos Decidme que os ha parecido En los mazos Espero que os ayuden A pasaros el desafío Que bueno Lo bueno es que hay Podéis hacer dos derrotas Y creo que podéis Resetear el desafío Porque lo ponía En la descripción Y nada chicos Como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!